Entran los militares en su patrullaje rutinario con cuatro o cinco sujetos, le dan los comandos verbales porque los ven armados, ellos responden con fuego y en legítima defensa le disparan y resultando fallecido solamente el sujeto. Un nuevo enfrentamiento entre pandilleros y las fuerzas de seguridad dejó a un pandillero muerto. De acuerdo con las autoridades, al menos cinco sujetos se encontraban reunidos en un predio baldillo del cacerío Los Enríquez Cantón El Rosario de San Martín, cuando al ver la presencia de los agentes inician el ataque. Se enfrentó a un equipo de militares y policías, les disparó de primero y ellos respondieron al fuego en legítima defensa, resultando fallecido el sujeto. La víctima no pudo ser identificada, solo se conoció que se trata de un joven de entre 18 y 20 años y se desconoce si era de la zona. Al sujeto se le encontró una escopeta. Es perteneciente a pandillas 18 sureños, es lo que yo tengo entendido, tatuajes en el cuerpo alusivos a esa pandilla. 18 a 20 años, según el médico forense, no tengo alias ahorita. Sí, tenía un arma de fuego, una escopeta. Así es. A pesar del esfuerzo de las autoridades, no se pudo dar con el paradero de los sujetos que acompañaban a la víctima. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias. Gracias.